Ministerio del Interior La Policía Nacional, con la finalidad de afianzar lazos de amistad y crear una cultura de seguridad y prevención en los niños, niñas y adolescentes hemos organizado este segundo concurso de pintura donde nuestros niños y niñas demostrarán sus pericias y destrezas en este arte La idea de la nueva Policía Comunitaria es integrarse a la ciudadanía con eventos en los que sea posible compartir el tiempo libre de nuestros infantes con nuestros padres de familia en juegos, paseos, visitas, charlas en que además de divertirse puedan adquirir nuevos conocimientos y ganar confianza del policía que presta seguridad en sus barrios y sectores Es un día y un mes para reflexionar, priorizar, valorar, entender y comprometerse con la niñez y la adolescencia Las niñas y niños juegan un rol protagónico en la familia ya que aprenden lo que ven, no los consejos que les dan El ejemplo es una herramienta poderosa de formación por lo tanto tenemos que enrumbar nuestras conductas si queremos que nuestros niños sean mejores que nosotros Las niñas y niños necesitan de juegos y estímulos, cariño y un horizonte lleno de optimismo y esperanza Las niñas y niños necesitan espacios de recreación y este es uno de ellos donde expresarán sus habilidades y destrezas requieren de espacios de lectura, de aprendizaje informal necesitan agruparse en tareas emocionantes y alejadas de la violencia para que puedan desarrollar positivamente sus sentimientos Ministerio del Interior